Saber que llegamos ya a 37 años en el ambiente de los sonidos Estás en el lugar correcto Estás en Sonideos.net Con parte de Nachito Linares, Luis Linares y toda la comitiva de Sonidos y Mioloco Queremos mucho a mi hermano Don Mario Carlitos Gallo Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos, agradeciendo de antemano a todas las páginas que hoy Bueno, pues están llevando y cubriendo este evento, compadre Así que hoy estamos rodeados de muchas amistades como la señorita Patoni TV Que también ya, ya también quiere ser de las páginas de internet, Liz Patoni TV Gracias a la señorita Liz Patoni que está haciendo esa transmisión para sus dos seguidores que están conectados Un saludo especial Ahora ya son tres, vamos a mandarnos un saludo para Yair Ortega, la Yajaira de San Juan y ya No manches, un chingo Así empezamos todos, ese güey tiene tres, mira Sí, Bolión Y está bien contento La Mocha, David Santos Y la Fela Mocha Gracias a todos los que están aquí Las páginas de internet Proyecto Sonidero La música y el ritmo de Sonideros.net En Lois que nos llegó a nosotros hace muchos años Fleximanía Marín y Geo, gracias por venir Vienen desde lejos Vienen desde, para qué decimos de dónde, pero vienen de lejos Y ya llegó el Tavo Que andaba trabajando, pero ya está aquí Vamos a continuar Avientarse el cartel del aniversario, compadre La preventa de boletos Y se avienta su música Vamos a hacer cambio de micrófono porque eso no tiene eco Sí, ok, sí, sí Ok, sí, sí, sí Bueno, ajustando el sistema de micrófono Ahora sí, chaparrito, échámelo para afuera Queremos invitarlos ya Sí, el aniversario de la máquina destructora Suboney Donde está un cartel Como siempre pensado por don Mario Linares Para ustedes, con mucho cariño Nos vemos ex banero olímpico Con la presencia y participación de Don Pedro Pérez Sonido Laconga Don Pedro Pérez, Superdengue Fania 97, mi compadre chulo, hermoso, precioso El berraco de los sonidos en México Estás en mi lugar, correcto Todos son grandes sonidos Además la presencia de Sonido Pancho de Tepito Los Junior La clave Pancho Sonido Estelar El Simioloco El Escandaloso Y el Super Estéreo Allá nos vemos Ya estamos en unos cuantos días Que se lleve a cabo Perdón La familia más alegre Dice Nachito Linares Para continuar esta noche Todo listo Todo preparado Muy contentos Muy a gusto de saludar A las páginas A las páginas que hoy Están llevando esta transmisión Fleximanía Sonideros Net Y proyecto Sonidero Y bueno Vámonos con música Demoladísima Vamos a hacer una rumba Para que usted La baile y la goce Al estilo y el sabor De la familia Linares Nos chingamos una rumba Señores todo el mundo a bailar Llegó la rumba Sin quien existiría Hay una comparsa Que toca un tambor Ya estamos en acción Los Super Reyes Chaparrita Luisa Cantamos Tocamos tambor Y lo hacemos con sabor La gente va Llegó 6 Pedea La nación de Estel Chiquilín Danilo La familia Rodríguez Buena Peñón de los dueños Que le hace buen son Salud Los amarianos señores Sabemos vivir Si para mi psicóloga Rachel Y su viejo El Alejo A mi amable Ahí viene Los sabrosos Dice Amalia 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 Esto es lo que se espera Es bañar el olímpico Y en acción Super Reyes Latin Kings Proyecto llamado Para mi Berita ¿Sabes? Y mi Chaparrita Luisa Para mi niña Pati Cadencita Mi niña Chelo Hágalo bonito Todas las páginas hermanas hoy Rumbo al aniversario de la máquina Mi carnal El Patroni Mi compad el socio Y sus chicas Leti Que son Dale sabor Mario Alberto Dale sabor Mario Alberto Y tocan a Chico Linares Y la verdad Y la verdad Que son Y la verdad Y la verdad Vámonos con sabor Ahora Para carnitas gallos de tour Como lo quiero Mi compadre Mi compadre Los Junior Los Junior La Sangre Nueva Peñón Sonido a la clave Mis aijados Los Kibukis Peñón de los baños Que yo mi carnal El Sotero Para el antes del 26 El Yoja Sonido 6 Perea Para mi comadre Pati Vallejo La casa de manteles largos Y Rubén Vallejo Mi compadre Que sonse por siempre Y castigo Mi carnal Son Que está contenta Mi niño Cheado Son La rumbo De las amalianas Sonido Viento negro Rovidos con jamón Son azul Para Hugo Aquilón Y son Tambor, tambor Cine loco Cine loco Cine loco Para Cadencito Quiero una peruana Quiero una peruana Vamos a presentarle Una mexicana Para mi carnal Para mi carnal Tenosh Siempre en el apoyo De la danza De la danza Dale tío Tenosh Dale tío Tenosh Para Fertol Para la banda que nos está acompañando Todas las chicas Y aquí comienza la historia Y aquí comienza la historia Verraco Otro cachito De la danza Y aquí comienza la participación Y aquí comienza la historia De la danza Y aquí comienza la historia Bernaco, Joanita Linares, rumbo a Acapulco, sí para mi niña, la señora Liz, la familia Patoni, que estaban peleados en el carnaval, para Benjamín López, hasta los Estados Unidos, ahí va el sabor, ¡epa! ¡Lisa! ¡Y Giovanni quiere más zambó! ¡Y Giovanni quiere más zambó! ¡Ahí! Cinco de mayo, nos vemos campamento, dos de octubre, ya se te apagó tu teléfono, sonido la clave, sí me alegro, para Manny Marichalo, ¡Ahí se abre mi amigo Benjamín López, y hasta la Unión Americana! ¡Va! ¡Para Rubén Vallejo, por parte de Nochito Linares, y Sol! ¡Para mi compadre, el Cruisin, Iberito, allá en Aragón, y Sol! ¡Para Azul y Rosa! ¡Saludos! ¡Va! ¡Nos vemos a esmeriario olímpico, ya llegó el enano de escapo, Enrique Velázquez, Víctor Hugo Sánchez, ahí está! ¡Vámonos, estagonizando! ¡Vámonos, estagonizando! ¡Vámonos, caballeros! Es lo que yo escucho, un pinko y amando ¡Señores, todo listo, todo preparado! ¡Nos vemos a esmeriario olímpico para hacer el sabor! ¡Luis y Nachito Linares, 18 de marzo! ¡Carditos Gallo de Lula, señora Viento Negro! ¡Ella no tiene nada bonito, su viejo está bien feo! ¡La viejo es lo que tiene! ¡Llegaron los niños a paz! Para Pela Moro Fernando Dol, toda gente del norte de Carolina Vámonos señores Para continuar Presencia, participación, estilo Mi sobrino La persona más esperada Ya tiene lugar Ya tiene fecha Y ya tiene invitados de lujo Mix Pedro Pérez La Cunga Desde Escapotzalco Ciudad de México Super Dengue Pania 97 La Voz del Barrio Berraco Sonido Siboney La Máquina Destructora Y la actuación especial de Pancho de Tepito La Clave Los Junior Sonido Estelar Simio Loco La Voz Escandaloso Y Super Estéreo Preventa únicamente 70 pesitos Venta de boletos con tu sonido favorito Y en las taquillas del ex balneario olímpico Habrá entrega de reconocimiento Iniciamos a las 7 de la noche Viernes 18 de marzo 37 aniversario del Siboney Ah caray Te esperamos Paramos muy contentos De verdad Se siente la adrenalina Desde ahorita Ya estamos bien prendidos Gracias a mi compadre Simio Loco Hoy te pasa para despedirnos compadre Porque se nos está viendo el tiempo encima ya Y eso que llevamos una cada quien Ya nos va a dar tiempo para otro Toda falta los Junior Al otro set Y bueno Gracias a todos los clubes de baile Que vinieron a apoyarnos A esta gran programación esencial Bueno Hoy estamos Con mi ahijado sobrina Casi de la familia Este muchacho Escandaloso de corazón Ok Hola Muy buenas noches De antemano Te imagino Agradeciendo Infinitamente El apoyo Y la invitación A esa A esa gran fiesta inolvidable No al contrario Para mi es un gusto Que hayas llegado A ser parte del elenco Porque Yo lo conozco Desde hace muchos años Y son sonidos que vienen Con ganas Con esas ganas Que se les da Se les de a los chavos Y por eso Lo hemos estado apoyando Desde mi hermana Joana Que creo que ya se lo adoptó Ya hasta la pusieron En la acta de nacimiento Y pues es un gusto De verdad Que seas parte de la familia Adrián Valle Linares Agradecido En verdad De todo corazón Teo Linares Mi familia Linares Como siempre lo hemos dicho De corazón gracias Y vamos a echarle ganas A esta gran fiesta Que como siempre Será inolvidable Segunda ocasión De Antebuano Familia Linares Gracias Y bueno también Va a ser para Acapulco Ya nos dijeron Que era así Mira me lo iba a llevar A Acapulco Cuando llegó la pandemia Y se quedó con las ganas Y bueno Gracias a Dios Se da la oportunidad Se da la oportunidad De irte a Acapulco Con tu mamá Joana Con mamá Joana Te mando gracias Sabien Y Saya De corazón Ya estamos a dieta Y cuidándonos el hongo Ya que estamos en proceso Para andar a todo Al cien allá Con la familia Linares Bueno pues ya está Simolei En el treinta y siete aniversario Está escandaloso Y en la excursión De mi hermana Joana También está escandaloso Igual mi compadre Sí me loco Y bueno Vamos a volar Porque la gente Sigue bailando Hicimos un pequeño espacio Porque se rifaron Los clubes de baile Ya están sudando Ya los de hoy En jacarandosos A esos los vi de blanco Ya están de rosas Hablando de rosas Saludo para Sol y Rosa Que está ahí enfrente Saludos a ella A la Jarocha Digo al Jarocho Perdón Saludos para el buen Jarocho Que se roban Que se roban Que se roban Las baterías ¿Qué te sabe? Lo que ha dicho Jarocho Para la Fercho Y a la Fer Fernando Saludos a Fer Para el doctor De la salsa Un saludo esencial Para mi amigo Ya le dijeron ella Saludos para el chico Chibonet El niño Chibonet Chuchito Saludos El amigo de Uy Estaban chavitos Y bueno Vamos con la música Porque todo vale falta A Sharoncita Que ahora sí está bailando Ahora sí le dieron Permiso de bailar Ahí está Sharoncita Con todo el amor De parte de su esposo Vamos cabrón Le está haciendo una carta Está ahí adentro Ahorita haciendo una carta Que esta va a leer aquí Giovanni Linares ¿Verdad? Vamos a lanzar Con mi hija Escandaloso Diez minutos No lo va a hacer Como mi compadre Que le hizo De trece Catorce Quince Y tú no Tú eres DJ Queremos que la gente Vea Que de aquí está La gente La gente pidió un cachito El Edu pidió un cachito Nunca se lo dieron Porque no se aferró Se verá aferrado Vámonos Escandaloso Buenas noches señores Seguimos Recuerden Tenemos los boletos Allá En su pobre casa Y Zapalapa La Bella Seguimos Esa noche Y Zapalapa La Bella Muy buenas noches Hoy me toca Bertullo Una salsa Jóvenes Algo para usted Enamorado Enamorada Que nos acompaña Sonido Viento Negro La Bella Del Campa Dos de octubre Y lo vamos a hacer Con algo De la salsa Romántica Si señor Para usted Enamorado Enamorada Que nos acompaña Si señor Con sentimiento Porque esto Me pasa Solo contigo Mi amor Una salsa Una salsa Para recordar Para bailar Con amor Y sentimiento Una salsa Con sabor Porque eso Me pasa Solo contigo Vámonos ¡Ay! Mi chile se le paga Una salsa Caballeta Porque eso Me pasa Haciendo contigo ¡Vámonos! Esto me pasa Y no nada más Contigo Esta noche Mi conceso Sonado A mí la nieve ¡Vámonos! Esta noche Se se va Para usted Cabrera Y se va Siguini Una salsa Romántica Bienano Es como salsa ¡Ámame! Haz lo que quieras Esta noche Me fue la mona Voy Aquí estamos Chicas Slater Anita No se amó No se amó Y Dani Erika Siento tus manos ¡Ay! Esa noche Manola Belloni Rosa Iniciamos Mi poliño Vencer Los observatorios ¡Ah! ¡Ah! Esa noche Manola Esa noche Mi risa Doni Si das El rato No te tenga ¡Ámame! ¡Sí! ¡Ámame tanta la noche! Esa noche Mi rubén María Vallejo ¡Dale! Esa noche Mi pan Y lanas Mis esposo ¡Sí! ¡Ámame toda la noche! Juanita Conseguro La bala Melú El solidero La sopa El chuca Hidalgo El polacho Sal Para usted ¡Ámame toda la noche! ¡Esa noche Mi jarocho ¡Ámame! ¡Esa noche Mi azul y rosa Señorita Azul y rosa Azul y rosa Contigo Deja tu cuerpo Y mi cuerpo ¡Vamos! No hay ganada Prohibido ¡Esa noche Proyecto May! ¡Ámame! ¡Esa noche Proyecto TV Esa noche Para usted Borrino ¡Vená! ¡Vená! ¡Señorita Añezca Esa noche El digreso De mi crazy ¡Esa noche Para quien quiera Contigo ¡Esa noche Mi más simonero! ¡Una salsa bonita! Porque eso me pasa Solo contigo ¡Mirá! ¡Una salsa Con sabor! ¡Esa noche Fernetito Y el cine Y el cine ¡Señorita Amarnos Tantos Así De esta manera ¡Esa noche Mi más simonero! ¡Esa noche De charco Presente Para un ser ¡Señorita De lujo Allá afuera! ¡Dale mi Fati Favi! ¡Amame Toda la noche ¡Ay! ¡Halo que Quiera Contigo ¡Esa noche Virita Vergara! ¡Señorita El príncipe ¡Civir! ¡Amame Toda la noche Mi Dani ¡Esa noche Proyecto Proyecto Solidero ¡Esa noche Manuza Bonito Mirá! ¡Edo Mendoza Larenita Ramírez Y mi chaparrito Me mata Viejito ¡Vamos! ¡Vamos! El socio y sus chicas de los latinos ¡Latín! ¡Nunca nac! ¡Amame Con el amame ¡Amame mi amor! ¡Ay! No me quiero menos ¡Ese noche Fernandito en un TV ¡Pero vayun a mes! Y ¡Ámame! ¡Esa noche la flexima liga! ¡Felido, falsa mamá, mira! ¡Mamame toda la noche! ¡Igleti, sancelita! ¡Con mucho amor! ¡Y por qué te hizo! ¡Voy! ¡Esa noche, charoncita Linares! ¡Siobar y Linares! ¡Vámonos! ¡Y príncipe gris! ¡Cien! ¡Ciobarita Luisa! ¡Vámonos! ¡Ámame! ¡Esa noche, mi más cibonero! ¡El regreso! ¡Mi más cibonero! ¡Vámonos! ¡Falz! ¡Esa noche, mi más cibonero! ¡Ah! ¡Esa noche, mi más cibonero! ¡Esa noche, mi más cibonero! ¡Alexita Buena! ¡Ámame! Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net